Hoy nos visita en MDZ TV Bueno, estamos con Carlos Zaviagles, lo podríamos presentar de un montón de maneras Tiene un montón de maneras de ser presentado, político, dirigente social Inchevoca Inchevoca, muy bien Y de la lepra Ah, de la lepra, bueno, ya estamos, no estamos tan bien No vamos a hablar de fútbol porque podemos polemizar demasiado Y aparte viene de ser diplomático Así que no puede pelear Los diplomáticos negocian, dialogan Fue nuestro embajador en Chile Mucha gente quiere ser embajador Y en Chile ni te cuento Él fue embajador en Chile y ahora tiene un cargo nuevo Que es presidente del Foro Diplomático de Mendoza ¿De qué se trata, Aviagles? Bueno, se trata de una institución, de una asociación civil Esto es lo importante, o sea, es una institución de la sociedad civil En la cual algunas personas que viven en Mendoza Que han sido cónsules o son cónsules actualmente de otros países Más algunos que hemos sido diplomáticos En el caso de Carlos de la Rosa Que también fue embajador argentino en Chile Y en mi caso Con la idea de... Hemos creado un foro ¿Con qué dos objetivos fundamentales? Por un lado, analizar lo que es la inserción de Mendoza En el concierto internacional Nosotros creemos que Mendoza tiene un rol muy importante a cumplir Yo rescato las palabras de un ex embajador de Chile en Argentina Adolfo Saldívar Una persona muy bien Que dijo que Mendoza debiera ser la capital del Mercosur Creo que es una buena definición Como para analizar, digamos, el rol de Mendoza geopolítico En este corredor logístico El corredor bioceánico central Que es el más importante Que une al Mercosur con Chile Y con todo lo que significa la salida al Pacífico Entonces, esta ubicación de Mendoza Que no solamente en términos económicos Yo también lo valoro en términos científicos En términos culturales, educativos Todo lo que tiene que ver con las relaciones con otros países Esa inserción de Mendoza Creemos que vale la pena revalorarla Y poner al servicio de las universidades De las empresas privadas Que también es muy importante Obviamente los gobiernos Tanto nacional como provincial Como a nivel ejecutivo A nivel legislativo A nivel judicial A nivel de los municipios también Trabajar con ellos Poner este foro al servicio de Para ver cuál es la inserción de Mendoza En el concierto internacional Bueno, la idea es genial, ¿no? Acá estuvo hace poco también Rodolfo Terraño Que nos contó esta misma situación Mendoza debería ser la capital Geoestratégica Rodolfo Terraño, gran amigo Claro, geoestratégica De toda Sudamérica Y ya se lo planteó San Martín Y habló Desde la historia Está en la historia Pero ¿qué pasa? San Martín era correntino Parece que los mendocinos No tenemos capacidad Para hacer esto A Viagle Usted que pudo haber sido Gobernador de la provincia Y es verdad Porque intentó serlo Y tuvo grandes posibilidades Y tiene la preparación ¿Qué nos pasa a los mendocinos? Que estamos pedaleando en el barro O somos como Esas mascotas Que dan vuelta en una rueda Y no terminamos De caminar el camino Para darnos cuenta De esto que nos dicen Desde todo el mundo Yo creo que en este sentido Un poco tenemos que rescatar La historia de Mendoza Hubieron momentos En los cuales De algún modo existía Un modo de cultura política Diferente en Mendoza Yo recuerdo Por ejemplo en mi caso Cuando fui diputado nacional Que estaba Estaba Carlos Walter Estaba Raúl Vicky Por nombrar alguno Estaba Nicolás Becerra También en el justicialismo Y recuerdo que En la Cámara de Diputados de la Nación Cuando había un tema de Mendoza Lo trabajábamos en conjunto Es decir Éramos capaces De ponernos de acuerdo Acerca de las cosas Que teníamos que hacer Independientemente Del lugar político Al cual cada uno de nosotros Pertenecía Es decir Estaba un poco Mendoza Por encima del partidismo De hecho Conjugábamos muy bien Porque por ejemplo Raúl Vicky Tenía un rol muy importante En la En la Cámara de Diputados Porque era El secretario Del bloque radical Entonces A veces A veces Cosas que yo no podía Conseguir en mi bloque Iba y hablaba Con Raúl Vicky Y Raúl Vicky decía Desde el bloque radical Ah no Nosotros no vamos a tratar Este tema Si es que no vemos Este tema para Mendoza Y así Lográbamos sacar las cosas Creo que Espero Que con esta nueva generación De políticos Que hay En la provincia Se olviden un poco Todos esos Rencores Ese tipo de Digamos A veces de envidias Que existen Y seamos capaces De poner a Mendoza Yo creo que Ya desde Desde esa posición Si logramos poner eso Ya pienso que Un poco como que Tomamos distancia Y podemos Este Dejar de Chapolear en el barrio Como decías Y avanzar Hacia un objetivo Más importante Es tiempo de recuperar La Mendoza Que nos enorgullecía Cada uno de nosotros Puede y debe Hacer algo Desde cada lugar Que ocupamos Con vocación Trabajo Y convicción Podemos lograrlo Recuperemos la Mendoza De espíritu